Música 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve a ese pum pum girl. Es una oficina, cuando baila, quiere que tanto no la vea. A la que un pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve a ese pum pum girl. Que mi adrenalina me dé la pista, ponte a me lo que sea. A la que un pum pum girl. Ey, yo vi que estás solita, acompáñame a ver. La noche de nosotros tú lo sabes. Te gana me dam dam dam, te voy a irte mami. Es el ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque piensas y no te quito. Vienes criminality, pero te doy patality. Vivete en la película, soltando mi gravity. Te digo de la regla, quiero que obedece. Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve a ese pum pum girl. Es una oficina, cuando baila, quiere que tanto no la vea. No te doy man dam dam, me dam waters. Just bought off like guay hay. Housed in the hills in LA, say that you take care of me. Sorry, but I don't need a man like that. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.